Hola, les presento a la maestra María Orozco. Si quieres aprender inglés, este canal está diseñado para ti. Estudia a la hora que quieras, en la comodidad de tu hogar, sin límite de tiempo. Háblalo como un nativo, escríbelo correctamente. Bien, entiéndelo cuando lo escuches. Bueno, si estás listo para empezar tu clase de inglés, y sin más que decir, comencemos. Como tip, antes de empezar la clase, la primera vez que veas el video, solo escucha y repite. La segunda vez, te recomiendo que pauses el video con cada frase, para que lo anotes en tu cuaderno. Vas a repetir la pronunciación en inglés dos veces después de mí. La primera, solo verás la frase en español, y la dirás en inglés, como a continuación te muestro. Soy de Guadalajara. I'm from Guadalajara. La segunda vez la verás en español, inglés, y en letras rojas su pronunciación en español, y la volverás a repetir. I'm from Guadalajara. Ahora sí, comencemos. Hoy aprenderemos frases básicas con I'm. I'm es la abreviación de I am. Se usa en combinación con otras palabras para decirle a alguien sobre ti o describir algo que estás haciendo. Veamos algunos ejemplos. Estoy confundida. I'm confused. Estoy emocionada. Estoy emocionada. I'm excited. I'm excited. Tengo sed. I'm thirsty. I'm thirsty. Estoy tan cansada. Estoy tan cansada. I'm so tired. I'm so tired. Estoy saliendo del trabajo. I'm leaving work. I'm leaving work. Tengo hambre. Tengo hambre. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Estoy nerviosa. I'm nervous. I'm nervous. I'm nervous. I'm hungry. I'm hungry. Estoy triste. I'm sad. I'm sad. I'm sad. Tengo 19 años. I'm 19 years old. I'm 19 years old. I'm 19 years old. No Junior. Nois40. Nois20. Nois19. Nois30. Nois40. 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 Nois50. Nois41. Nois50. Estoy muy contenta. Estoy terriblemente hambrienta. Estoy muy hungry. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Estoy extremadamente cansada. Estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Estoy extremadamente cansada. Ha llegado el final de este video. Por favor, si te gustó, dale like. Compártelo con todas sus amistades. Y hasta la próxima. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.